Hallaremos x, para ello vamos a aprovechar que el x está en un solo término, así que ese le colocamos en su mismo lado y al otro lo trasladamos. Pasaría con signo cambiado, siempre que se trasladan al otro lado con signo cambiado. Ahora, siempre el exponente 2 pasa como raíz cuadrada para el otro lado. Y siempre que sea exponente par, acá se coloca más, menos, es exacta esta raíz, a ver, dos números iguales y que sean positivos que multiplicados te den 225. Como 15 por 15 es 225, esa raíz cuadrada vale 15. De acá salen dos respuestas, primero con el signo más, más 15, o sea solamente 15. Ahora con el menos, menos 15. Dos respuestas.